El 12 de octubre de 1492, el marino Rodrigo de Triana, desesperado después de haber navegado 70 días en aquella expedición organizada por Cristóbal Colón, navegante genovés, en la búsqueda de una nueva ruta comercial para llegar a Asia, asombrado, corrió al cañón de su nave y lo disparó gritando, tierra, tierra, el continente americano había sido descubierto. Cristóbal Colón era un marino genovés que conocía muy bien las rutas marítimas del Atlántico, se sabía que la tierra era redonda y él estaba convencido de poder llegar a India navegando por el oeste. Seiscientos años antes de la era cristiana, los sabios griegos ya tenían idea de la redondez de la tierra, que no podían comprobar los navegantes, tal vez por la falta de embarcaciones competentes y así, aquel acontecimiento mundial realizado por Colón, marcó el inicio de una serie de transformaciones en el viejo continente europeo y en el nuevo continente americano. El 12 de octubre de 1492 cambia la ciencia, la economía y la sociedad. Se confirmaba la verdad de los sabios griegos, una verdad sepultada por siglos de intolerancia y fanatismo. Y aquel, 12 de octubre de 1492, se demostraba también que la observación es una propiedad innata de los seres humanos y que la observación de los fenómenos se pasa a la inducción, al conocimiento pleno de la verdad formal. Así, aquella fecha marcó el encuentro de dos mundos, dos culturas que al paso inexorable del tiempo han generado la grandeza de nuestra nación y la fortaleza del carácter de la heroica y gloriosa raza de bronce. Por eso hoy, a 525 años de aquel acontecimiento, lo recordamos como una oportunidad del ser humano en la búsqueda de sus anhelos. Una oportunidad actual para la paz, la concordia y la solidaridad de todos los pueblos en la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!